... Están realizando en el Instituto Municipal de Desarrollo un relevamiento de aquellos comerciantes que han sido afectados por el temporal. ¿Cómo marcha eso? Sí, desde el día sábado a la noche, desde el mismo momento que se ocurrió este temporal, estamos haciendo un relevamiento y constantemente dándole apoyo al comerciante palpaleño, que sufrió grandes pérdidas, lamentablemente la zona de la avenida Libertad, que es la zona comercial por excelencia de Palpalá, sufrió la inundación de sus negocios y hay gente que perdió bastante, hay negocios que realmente fueron muy afectados. Así que estamos trabajando, primero de manera conjunta con los comerciantes, haciendo el relevamiento, pidiéndoles información y del otro lado con el gobierno de la provincia para lograr algún tipo de subsidio para subsanar esto justamente. Precisamente, aquel comerciante que viene y le dice, he perdido el 60% por ejemplo del capital de mi negocio, ¿va a tener la ayuda? ¿Van a reactivar a través de crédito que puede impulsar el gobierno, el municipio? Sí, justamente estamos haciendo las gestiones pertinentes, lógicamente tienen que traer la documentación respiratoria de todo esto, pero sí, la idea es justamente ayudarlos para pasar este momento, porque sí hay comercios que perdieron mucho, bueno, lógicamente por ejemplo una empresa de cotillón, una papelera, donde al tener contacto con el agua perdieron la materia prima y lo que venden, así que bueno, estamos en gestiones avanzadas con la provincia sobre eso. ¿Los parques industriales no han tenido mayores novedades? Por ahora no, por ahora no, nos dijeron, lógicamente todos sufrimos la tormenta, pero no se vieron afectados de mayor manera. Después tenemos la gente que tiene campos, digamos, en los alrededores de Palpala, que también nos dijeron que tienen inconvenientes, todavía nos falta relevar esa parte, ahora en estos días vamos a ir por ahí, y bueno, esa sería otra manera de gestionarlo, digamos, pero sí, también están dentro de los afectados por la inundación. La última, ¿cuántos comercios ha relevado? Hasta ahora tenemos 29 comercios afectados. ¡Gracias!